El miércoles 14 de octubre a las 5 de la tarde, por convocatoria de la asambleísta Liliana Guzmán, en el Salón de Liga Deportiva Cantonal de Girón se reunieron el coordinador zonal del Ministerio del Deporte Javier Enderica, el procurador síndico Javier Martínez, el alcalde de Girón José Miguel Uxca, el expresidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón Milton Quituizaca, el concejal Fausto Ávila, el representante del Club Academia Juan Quituizaca y más ciudadanos. No asistieron representantes de otras organizaciones deportivas y clubes cuyos trámites están pendientes. La asambleísta Guzmán planteó a los asistentes la difícil situación por la que atraviesa Liga Deportiva Cantonal de Girón desde hace algún tiempo, la misma que se acentuó desde inicios de este año cuando dejó de percibir recursos económicos. A este problema se sumó el cese de funciones de la dirigencia y la imposibilidad de nombrar una nueva. Todos estos aspectos han derivado en el evidente abandono de las instalaciones, corte de servicios básicos por falta de pago, mora por 10 meses en el sueldo de la secretaria sin que autoridad alguna se haya comprometido en hacer respetar los derechos laborales. Y algo más preocupante es que la entidad rectora del deporte cantonal ha perdido el camino en la organización y formación deportiva. La causa del problema, al igual que en muchos casos en el país, obedece a la falta de clubes jurídicos que formen parte de las ligas, cuyos trámites no han podido ser legalizados a pesar de que desde hace dos años han sido solicitados al Ministerio del Deporte para su legalización. Según los dirigentes, se ofreció que los trámites no durarían más de 15 días y se insistió en la necesidad de presentar los documentos lo antes posible. Los ex directivos y secretaria dicen haber insistido, pero la documentación no fue entregada a tiempo y de allí los problemas conocidos. En la reunión del mes de octubre se sacaron como conclusiones que el centralismo es el principal factor que retrasa los trámites, pues al depender de las autoridades de Quito, todas las gestiones deben ser aceptadas en la capital ecuatoriana y es allí donde los trámites se estancan. Otros credenciales se traspapelaron en la propia ciudad de Cuenca. Los compromisos a los que se llegaron en esta reunión fueron que hasta el 19 de octubre, el Ministerio del Deporte entregaría los acuerdos ministeriales de los dos clubes que están pendientes, Warriors y Los Sobrinos, para con ellos, y sumados a la academia que ya tiene su personería jurídica, iniciar con los trámites de legalización de las directivas y nombrar el directorio de Liga Deportiva Cantonal de Girón y presentar a su vez a la Federación Deportiva de la SUAI. Todo esto en el mejor de los casos hasta noviembre del 2015 y así aspirar a acceder a los recursos, cancelar deudas e intentar reiniciar la labor de Liga Deportiva Cantonal de Girón. También fue compromiso de la asambleísta el gestionar ante el Ministerio del Deporte la desconcentración para que las coordinaciones zonales puedan suscribir acuerdos ministeriales y evitar los trámites en Quito. El primer compromiso debió cumplirse el lunes 19 de octubre. Es decir, el Ministerio debía entregar los acuerdos ministeriales de los clubes Warriots y los Sobrinos. Sin embargo, no ocurrió así, o al menos no se informó a Liga, pues varias veces se llamó para constatar la entrega del documento sin recibir contestación alguna. En un tuit enviado por este medio el viernes se mencionó el incumplimiento sin recibir ninguna respuesta. Nuevos llamados se dieron el lunes 26 de octubre sin que se pueda hacer contacto con el abogado Martínez. Incluso el propio concejal Ávila llamó pero no pudo dialogar con el funcionario porque se adujo que se encontraba en una reunión. A las cuatro y media de la tarde recién la secretaria de Liga manifestó haber recibido una llamada en la que se manifestaba que los documentos ya estaban listos. Esta información fue confirmada mediante un tuit de la asambleísta Guzmán aseverando que los acuerdos ministeriales estaban listos y fueron expedidos el 19 de octubre. Cumplido, subrayaba la asambleísta. La señora secretaria retiró los documentos desde la ciudad de Cuenca el miércoles 28 de octubre, pero se encontró con un nuevo problema de que habían sido entregados con estatutos de otro organismo deportivo de la ciudad de Quito. Pero eso no era todo. Revisando los acuerdos ministeriales se encontró que existen errores en los mismos, pues el domicilio de los dos clubes gironenses constan como de Santa Isabel. Mediante un tuit se ha notificado a la asambleísta Liliana Guzmán este particular, quien dijo que cada club debería de manera individual mandar un oficio para que la misma ministra, mediante otro acuerdo, corrija el error. Ahora es importante que los socios de los tres clubes se reúnan y nombren sus respectivas directivas. Indistintamente de lo otro, ya se puede adelantar registrando las directivas a Cotó. En todo caso, ya voy a avisarles en el Ministerio del Tremendo Error, concluyó el comunicado de la asambleísta. De esta forma, el problema de Liga Deportiva Cantonal de Girón continúa y en manos de los organismos que están obligados a vigilarla y sostenerla.